Aleja del desafío de Vox, está pasando sus mejores días al lado de su familia, trabajando, entrenando y disfrutando del dinero que se ganó en el reality. A pesar de toda la polémica que ha habido alrededor de ese triunfo, está aprovechando todas las oportunidades de trabajo que le han llegado. A pesar de que su paso por el desafío de Vox fue de las mejores cosas que le ha pasado hasta el momento, no duda en que su prioridad de su familia a través de sus redes sociales ha compartido un tierno video de un integrante de su familia que nadie conocía, pues pocos sabían que tiene una bebé en su hogar. Se trata de su perrita quien dormía al lado de ella mientras conducía. Según lo que dijo la participante en dicho video, es que su perrita quien llama a Mona la estaría acompañando en todo el día a hacer algunas vueltas y obligaciones que tiene Aleja. Muchos usuarios han criticado la ganadora del reality realizado por el canal Caracol porque consideran que no es merecedora del título ni de la plata. Aún así, Aleja mantiene segura de que todo pasa por algo. Además de eso, hace pocos meses reveló el negocio de ropa deportiva que tiene y que gracias a que ahora es una persona pública, sus ventas han aumentado muchísimo más.